Objetos sencillos de extraordinaria belleza, entre los que se incluyen molinos franceses de la primera mitad del siglo XX, cafeteras de estilo árabe, turco y persa, pilones indoneses, atavíos tradicionales empleados por las mujeres durante el procesamiento del café en las zonas rurales, así como torrefactoras y molinos industriales, forman parte de la colección donada al Centro de Interpretación y Divulgación del Patrimonio Cultural Cafetalero, conocido como la Casa Dranguet. Los objetos pertenecían a la colección personal del señor Albert Conesa, actual asesor de la fundación y de la empresa Malongo de Francia, estrechamente vinculados al proyecto de colaboración Los Caminos del Café. Un erudito del café, de la cultura cafetalera y también una persona con valores maravillosos, extraordinarios, con una amistad muy profunda por Cuba. Actualmente se realiza una valoración del estado de los objetos, investigaciones y tratamientos de conservación para poder incluirlos dentro del discurso interpretativo que ya existe en la Casa Dranguet. Existen diferentes soportes, hay maderas, hay metales como son bronce, cobre e hierro, entonces cada uno tiene su característica, lleva primero un proceso de limpieza general de todos los soportes, ya después que esté limpio ya vemos el tratamiento a cada uno, ya sea químico o ya sea mecánico. La colección incluye libros, fotografías, grabados y folletos que enriquecen el patrimonio del Centro de Información. Estábamos hablando de libros únicos en Cuba, que son del tema café y chocolate, eso nos convierte en un centro especial porque en Cuba nadie tiene esta colección. Esta es la avanzada de lo que nos va a llegar, después nos llegarán otros objetos que también van a enriquecer lo que se va a mostrar, la muestra expositiva, lo que se va a mostrar en la Casa Dranguet pero también en la zona de fraternidad. José Antonio Salazar y Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.